Un minuto, un minuto en silencio, vencio, en mi entienda es que convencio Converso, converso, siempre se asustió, sí, puedo decirte que son líos No confío con vos, pero tu culo me parece que eres un río Y bienvenido, no sé, sonrío, bro, pero es que yo hablo y yo rasteo Entre vos te hablo, vos te hablo y te noqueo Y entiendes que son amantes puedes valer el tiro, sí destilo Cuando rapeo sobre vinilo, mientras vino, no te he dicho La pantalla conmigo, amigos, siempre se entabla Te rapeas mejor de lo que hablas, entonces te guacho, ni siquiera hablas ¿Entiendes? Me parece que ha toqué tu mundo, sacudo Para entenderte a vos, entonces hay que hablar en un sordo o mudo ¿Entiendes? Porque no transmitir lo que querés transmitir Por eso tampoco podés fluir y no tenés mensaje Por eso te digo que te voy a extinguir sin pasaje Te comés el viaje, por eso acá te voy a destruir ¿Ok? Me parece que no entiendes de técnica ni de estructura Por eso yo le meto métrica y dura tu muerte Por eso te digo que no tenés suerte Sabes que te digo que te gano sin tener estética en esto Igual sos enemigo, entonces te digas ¡Aplausos! 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 Ya te voy mandando ¿Querés ese cristianro? ¡Lo que estás pisarriando! ¡No representas ni siquiera tu nombre! ¡Sabe que se te gana y que no te asombres! ¡Por eso te asusto! ¡Entonces te disusto! ¿Sabes que vos te arrepías, perdiste el gusto! Porque lo que sale y mi rima siempre vale Y este al lado mío ni siquiera se equivale Por eso no somos iguales, vos sos peor Sabes que te digo que yo acá soy mejor Vos sos inferior, vos solo sos un peón en la albumización Y por eso te digo que soy hardcore Ok, no importa, si acá yo te gano Sabes que a este pibe ya lo rebano Si vos sos de mi cultura, entonces que siempre dura Ni siquiera hace falta llamarte hermano No te mereces que te diga eso Pero vos no eres adolescente La ignorancia es la esencia de este incompetente No sé quién quiere hacerlo con apariencia Si solamente puedo marcar Siempre hay diferencia Y es que es para apagarla Vos siempre das charla Y la amistad solamente en los oídos Los pueden escuchar los que en la buena mierda quieran escucharla Ella entendés, no es cuchara Pero acá se compara, te dispara Con mucho flow, que es que eres técnica Bueno, venís al show Ella entendés que se ponen las métricas No te dejás, solo en ponces de flow Bien ahí lento, estás clavado en el momento Indicado, no, estás preocupado Yo soy violento No entiendo que la mente está cerrado Porque irán que la mente viene para todos lados No, competir en toda la semana Imagínate, me manejaste rápido En esta... ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!